Bienvenidos a otro, conozcamos a... 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 Esto se llama Ace Combat 2 Es un juego de Playstation 1 del año 1995 Que a mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó ¿Qué hace esta pinche ventana de los cuadros por segundo? No la quiero ver Mmm... Bueno, mucha gente dirá ¿Dónde está Necro? Lo vuelvo a decir Él está... Muy, 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 muy cansado No, no es cierto Bueno Básicamente el juego te dice que tú eres un soldado Contratado por una compañía Bla, 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 bla Y este... Y bueno Ese juego básicamente Fue uno de los mejores Juegos que hubo Uuuuh En las épocas de antaño Cuando nadie conocía los juegos de simulación de avión Lo que más impresiona es la música No me acostumbro a este control Y no puedes resetear el juego Y no puedes resetear el juego De hecho no puedes ¡No puedes! ¡No puedes! Necesitas cada 300 nudos Pero bueno, vamos a resetearlo Pero bueno, vamos a resetearlo Eh... Ahí está Porque si no se puede jugar No se puede jugar No te acostumbras El control básicamente En uno de estos juegos Siempre tiene que ser Como si fuera una palanca de verdad Si no, nunca te va a resultar Pero miren el opening Aunque se ven cosas Extrañas a los lados La parte de arriba y abajo Wow Estamos hablando de 1995 En ese entonces Estaba de moda Apenas No había salido Creo que ni el Nintendo 64 Estaba de moda Donkey Kong 3 Si tú tenías Uno de estos juegos Era la ley Todo el mundo Te admiraba En ese entonces Te decía ¡Wey! ¡No mames! Tienes un juego así de chingón Así es El control debe estar Para expertos Otra vez, otra vez Ya no me interesa eso Quiero volar mi avión Gracias Me gusta mucho El A4 Por su estabilidad Pero el F4 Tiene habilidad Superior En cuanto a maniobrabilidad Se le conoce como F4 No me acuerdo Ahora sí Eso es de lo que estoy hablando Completa libertad de movimiento La música La música Es lo que vale la pena Este juego La música No otra cosa Muy delicado El control ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Oh, yeah! La música No tiene madres Si eres amante de la música Sabrás que este juego Es su elección Y si te gustan Los simuladores de aviones Aunque a mucha gente No les gustan Pasan de ellos Simplemente por ser Según ellos Aburridos Claro Si eres una persona Que cuenta con los suficientes recursos En su computadora Como para bajarse El Tom Clancy Hawk O algo así Adelante Pero Se pierde una belleza De hecho Pueden buscar videos En YouTube Con todos los riffs De esa música Se van a quedar Asombrados Quiero una Para hacer guitarra Es todo lo que sé Los blancos Ahora sí Que los blancos Que están de color blanco Simplemente son para Acumular dinero Porque luego va a hacer falta Los importantes Son los rojos Ahora sí Vamos sobre los blancos What the fuck Normalmente debería tener un sonido El El misil A la hora de apuntar Pero no No lo tiene Porque el emulador Es una mierda Bueno La configuración Es una mierda Bueno Yo soy una mierda Ya Disparen hacia atrás Bueno Es que es nivel difícil Todo te dispara Hacia atrás La canción es algo pegadiza Te muestra básicamente Las vueltas que das Y todo el smart Que hiciste Para poder matar A tus enemigos Si te dañan Te bajan puntuaciones Te suben los rangos Y te dan nuevos aviones No es un mal juego Nada Para nada Si te entretienen Este tipo de cosas Puedes comprar Gastar en comprar Ahora Básicamente Hay otras misiones Opcionales En las cuales Te dan a matar A un blanco En especial Ah no mal Le dio uno Maldita sea A veces es más rápido O es mejor Frenar Mientras das la vuelta Das la vuelta Más rápido Fren 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 Ahí está Ahí está Oh hay un desgraciado Que me empezó a seguir Ahí está Ya escucharon Esa música Esa mezcla de música Electrónica Entre rock Es lo que vale la pena De este juego Señores Esto es lo que vale la pena De este juego No es tanto Ahora si que los gráficos Que están de la mierda Tomemos en cuenta Que es 1995 Era de que el Atari Jaguar Era según lo mejor En gráficos Hay un desgraciado Detrás de mi Ahí está Un 1021 castroso Puta madre Estos son los juegos Que provocan Que muevas la cabeza Mientras estás jugándotelo Adiós Ahí está O sea Eres Te ves como Te sientes como un estúpido Darte cuenta Que cuando estás jugándolo Mueves la cabeza La mueves Muérete Estúpido 1021 Ok Vamos hacia los otros Por ahí hay un F4 Que te da una condecoración Si lo llegas a matar Ese no O sea Te disparan misiles Rapidísimo Que bonito Hasta los aviones normales Te ven y te joden Vamos hacia allá A los blancos No aumenta mucho La velocidad De nudos Pero miren Algo maravilloso Tu gas rápido Puedes llegar A las nubes Que parece Una montaña De hielo Vamos hacia Un blevo blanco Que vamos a encontrar Te tengo Te tengo Ah mierda Y me puse Atrás de él Estos son los que dan Condecoraciones Tienen el nombre del avión Pero abajo Tienen un Tienen un Este Un nick Como quien dice Haz de cuenta Que dice ahí Este F22 Necromancia 38 O F4 Pene Esos son los que dan Condecoraciones Ay dios Se mueve tanto Ahí está Muerto Ahí está Bombardero C-17 Eres mío Y ya Nada más matan A los rojos Y misión cumplida Siempre recomiendo Matar a todos Porque si matan Nada más a los rojos Pues va a ser la misión Pero con muy poca sangre Y me sigue haciendo Mover la cabeza Este juego ¿Por qué? No sé Acelera 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 Esos mensajes De radio Dios mío Cuando Namco Hacía buenos juegos Bueno Ahora es Namco Bandai Si los hace Lo que hiciste De tus últimas jugadas Por si las pasaste Pues si señores Esto Es 6 Combat 2 El cual te hace una danza De todo lo que hiciste Lo que hice para perseguir ese hijo de puta Y a los demás Pin, pin, pin Muerto en 5 minutos Dinero Y una 6 que es un bombardero muy chingón Y una medalla Que es la condecoración A lo largo que pasa en el juego Pues ya A ver si lo pasan y lo acaban Le dan una oportunidad Pueden conseguirlo en Emu Paradise O algo así Muy chingón el juego Y espero que hayan conocido Este hermoso, grandioso Viejo Pero Con muy buena música juego O al menos Si no les gustan los simuladores de aviones Denle una oportunidad al soundtrack De Nace Combat 2 Un saludo y Nos vemos con más videos Y ya voy a decirle al necro A ver si hace algo Cabrón Bye Y ya voy a decirle al necro A ver si hace algo De Nace Combat 2 Y ya voy a decirle al necro